Guille, mira el invertido ¡Oh, Dios! Tenemos aquí alta probabilidad de planchazo Sería, uno graba y el otro viene a buscarme Muy loco esto, eh ¿Qué pasa chavales? Bueno, hoy estamos en Alicante Y me he venido con el señorito Pinto y el señorito Alfond Pues a pasar unos días y a liarla un poquito Acabáis de ver lo que estamos haciendo, ¿vale? Hemos venido a montar un saltito de puenting, bueno un saltaco Está bastante guapo Entonces voy a poner a continuación mi salto El salto de Alfond y el de Pinto lo tendréis en el canal de Alfond Cuando acabéis este vídeo vais al canal de Alfond Y le echáis un vistacito Bueno Como es época de verano Vamos a intentar hacer el salto un poquito Diferente Pues ya está ya Me voy a equipar, ¿vale? Me voy a preparar ya para pegarme el salto Y os cuento que vamos a hacer el resto de días Bueno, pues a ver qué tal se da Vamos para allá 3, 2, 1 Vale, pues hemos llegado a uno de los sitios a los que queríamos venir para saltar al agua Tenemos ahí la Cueva de los Arcos Que ahora veréis que es un sitio alucinante El mar está muy tranquilito Nosotros estamos muy nerviosos Mola porque toda esta costa es roca con saltos al agua Y estas piedecitas son de las que vamos a saltar Mira, qué doble plancha Mira, la piel de gallina El sitio es probablemente uno de los mejores a los que he venido a saltar Buen trabajo, Guille Cuando un sitio está así de bien para saltar Lo mínimo es darle un aplauso, tío Es que es sublime, tío Estoy emocionado Me tiembla, es que de verdad Me tiembla la mano de lo guapo que está el sitio Esto se está motivando Entonces voy a pasar a la GoPro Para que no se caiga la cámara ni nada Y nada, cambio de cámara Ahí está Vale, vale, vale Este es el sitio, tío Esto es Esto es muy alto, eh, Guille Tócame, tócame Cubre Claro que cubre Que puede saltar desde aquí a presi Estoy temblando, tío Mira la invertida ¡Oh, Dios! No se mueve Tú, tú, tú Este pozo tiene salida por ahí, ¿vale? Debajo de la roca Y si buceas Hay una cueva submarina Que sale a la cueva A las escaleras del principio, tío Mira cuánto cubre, tío Mira dónde está el puto buzo, tío Estos son seis metros Fácil Vale, pues por este agujero Si te metes Hay una cueva que te lleva Hasta la poza que hemos visto Que puede estar a cien metros Y uno de los vídeos Que llevo queriendo hacer muchísimo tiempo Lo que pasa es que necesito Sacarme el curso de buzo Es meterme por ahí Y salir en la otra poza De ahí Vamos a saltar Vale, hace mazo de calor Estamos ya Semi-readies Así que vamos a ver Qué tal será Y vamos a medir profundidad Pero dice Pintos Paso Quiero meterme ya Esto cubre Cubre mucho, además A ver, entonces Misión Comprueba profundidad Esto no lo hagáis, por favor Está transparente Así que yo creo que cubre Esto no se hace Esto no se hace, tío ¿Primero invertido de Pintos Watt Del 2019? Es probable Se ha entrado muy Muy profundo ¿Qué dices? Qué frío ¿Invertido o sincro? Yo no sé Digo yo que sí Vale, vale Pues esperamos a que suba Pintos Y al agua ¡Qué guapo! 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 ¿Es arena o caca? Además es caca humana, tío No es caca de perro Es caca humana ¡Qué asco me das ¡Qué asco me das! Maravilla ¡Mirad qué sitio acabamos de encontrar! Bueno, me va a quitar la mochila con mierda, tío ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! Cubrirá, ¿no? Cubrirá, digo yo ¡Mirad qué guapo! ¡Ahí ya puede saltar! ¡Rápido! ¡Due! ¡Diez! ¡Ocho! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Sando! ¡Qué guapo! ¡Habrá, cubierto en sireno! ¡Ostia, esto sí que es malo! ¡Qué bonito! ¡Habrá, cubierto en sireno! ¡No! ¡Sah Oliver! ¡Mi혼 ¡Ay, qué 라고倒as Tronco en sireno ! ¡Buenas ¡Buenas ¡Vamos! 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 ¡¿Qué tal?! ¡Uh! ¡Has entrado! ¡Todo bien! ¡Todo perfecto! ¿Qué está pasando, tío? Hace mucho de salto, tío A ver, está en la deli, ¿eh? Grita, bro Usa la energía del paliquiliqui, tío Tú, graba ya, tío Si me lo piso, no puedo ¡Vamos, titán! ¡Vamos! 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 ¡Chicos! ¿Qué hay? Hemos dejado ya la zona esta de buceo, que ha estado bastante guay ¿Y qué ha pasado? Que hemos perdido un poco, veníamos muy motivados Y hemos perdido ahí el FUA de saltos al agua ¡El FUA! Entonces, Alfong quiere hacer doble back planchao Pero a mí me molaría mucho probar Front y Barani, que nunca lo he hecho Y que es muy probable Que me dé un planchazo, pues como el que tuviste tu hermano Estoy angustiado, tío ¿Lo has hecho en cama elástica? No, no, yo sé hacer Barani, pero... Pues la verdad, aquí tenemos una toma bastante interesante, entonces, ¿no? Tenemos aquí alta probabilidad de planchazo Sería uno graba y el otro viene a buscarme Y el otro se tira Vamos a echar la piedra, papel, tijera, a ver quién va primero El que pierda, va Muy loco esto, ¿eh? Y el espera abajo al siguiente Muy loco esto, ¿eh? Por ejemplo Piedra, papel, tijera, a muerte, entonces Chavales, chavales, chavales Piedra, papel, tijera Y quien pierda, lo hace Tú vas a hacer Front Barani y tú dole planchao Esta cara es de angustia, ¿eh? Chico, se viene planchazo, se viene Tres, dos, uno, pa' Tres, dos, uno Qué bien, tío Qué guapo Tío, yo voy a otra movida, yo voy tranquilo, tío O sea, estoy tan nervioso que estoy muy relajado, tío Ya ha pasado el límite Bro, yo solo digo que como lo claves Quiero ver tu cara de clavarlo a la primera vez que lo haces en tu vida, tío Yo que sé Vamos, bro Están haciendo disculpas ¡Vale, cara, aquí! ¡Joder, hijo de puta, chaval! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, chaval! ¡Hijo de puta, tío! ¡Qué chaval, tío! ¡Joder! ¡Joder! Bueno, pues hemos terminado por ahora los saltos al agua Estoy bastante afónico de gritar y hacer gilipollas Y nada, la verdad es que estoy súper contento con el... Con el Front Baranis, un mortal que llevaba queriendo hacer mogollón Y... Hoy ha sido el día, tío Qué retada de ser Polo de pijo, tío Polo de pijo, eh, tío Te voy a pegar, eh Tú, hay que hacer el... ¡Dame la cartera! ¡Dame la cartera! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Si es así ya sabéis lo que tenéis que hacer Dejar un me gustilla Suscribiros si no lo estáis Y estaros atentos porque se vienen vídeos muy guapos este veranito Así que estamos yendo ahora mismo hacia Benidorm Donde va a grabar su vídeo ¡Ah! El señorito Pintos Vais a tener el vídeo de lo que hagamos mañana en su canal Acordaros, si no habéis visto el vídeo de Alfon Lo tenéis en su canal Subí ayer un vídeo de todo el día del puenting Como lo hicimos, como montamos Así que... Chavales, este triplete de vídeos Yo creo que se merece un poquito de apoyo Y poco más, chicos Sed buenos ¡Suscríbete al canal!